Buenas noches hermanos, Dios les bendiga. Vamos a comenzar con la meditación, el mensaje que tenemos para esta noche, para este culto de oración. Y me gustaría comenzar con una introducción que es también una ilustración. Consultando durante la semana, llegué al término que quería encontrar. Y es que lo había escuchado con anterioridad, pero no recordaba bien cuál era ese término que utilizan tanto corredores como nadadores o ciclistas, o incluso otros deportistas de los que los llamamos deportistas fondistas o de fondo, porque sus competencias son largas y dentro de ellos existe este concepto. No es exclusivo de los deportes, pero ellos lo han acuñado bastante. Le llaman paredes mentales. Un maratonista se prepara con un arduo programa para terminar su carrera, que puede constar de seis meses o un año, dependiendo el programa que él quiera elegir o el tiempo que tenga de preparación. Llega el día de la competencia y su cuerpo está preparado para el desafío. Él ha cumplido con su programa al 100%. Pero aún así, su entrenador o las personas que están a su alrededor que ya han pasado por esa carrera con anterioridad, se les acercan y les dicen que habrá momentos en que querrá dejar la carrera. A esto se le llama paredes mentales. Ese es el término que han acuñado. Me comentaban que para los maratonistas, entre el kilómetro 28 y el kilómetro 32, es cuando con más frecuencia se presentan estas paredes mentales. Recordando que la carrera de un maratón consta de alrededor de los 42 kilómetros. Ahí, en esos momentos, entran diferentes tipos de estrategia. El ánimo que reciben por parte de la gente, para que les dé esa fuerza mental que requieren. Incluso algunos corredores que conocen muy bien sus tiempos y que traen sus audífonos con diferente tipo de música, preparan lo que le llaman su playlist, su listado de música, para que justo en el momento en el que van a entrar en ese tiempo, en ese periodo, en esos kilómetros, la música cambia de ritmo. Tienen alguna música que les levanta el ánimo, que les ayuda, que les fortalece para pasar por esos momentos. Precisamente, la persona que me ayudó para encontrar este término me comentaba que la última ocasión en que estuvo en esa situación, una llamada por teléfono de un ser querido que le dijo ya te estoy esperando aquí en la meta, ya estoy aquí, ya empiezo a ver que son tus tiempos. Fue lo que le dio la motivación y ese último aire, ese segundo aire para terminar con la carrera. Hoy en día, podemos hablar de la situación que hemos estado viviendo, para poder también ilustrar esto. Por ejemplo, la parte final del año escolar, tanto para los universitarios, para los que están en preparatoria, para los niños, para los secundaria, incluso para los maestros, fue muy pesada, ya que no estaban preparados para hacer esto último que constaba el ciclo escolar de manera remota. Veían los materiales, pero poco a poco iban avanzando en sus últimos trabajos. Yo lo viví de cerca en casa y aunque fue muy pesado con las niñas, la realidad es que cuando se iba agotando el material que las maestras nos habían dejado, pues sentías un ánimo de que ya estabas por terminar. Apenas la semana pasada, se escucharon algunos rumores y otras declaraciones oficiales de que el siguiente ciclo escolar sería en línea, al menos un mes o dos. Algunos se atreven a decir que será durante todo el año. En lo particular, yo sentí una carga muy pesada. Incluso tengo que confesar que me dieron ganas de llorar. Pareciera que apenas íbamos a entrar entre el kilómetro 28 y 32 del maratón. O tal vez que solo dimos un arranque como esos que dan algunas personas en las carreras que por emoción se salen de su paso y tratan de dar toda la velocidad en los primeros kilómetros y no quedan con fuerza para el resto de la carrera. Así me sentía. Y por supuesto que el texto que vamos a ver el día de hoy me sirvió bastante para tener consuelo y para que fuera fortalecido en lo que aún nos resta. Porque no es cuestión solamente de escuela. Sabemos que en los trabajos también ha sido pesado. Nosotros estamos prontos a comenzar el seminario. Las grabaciones y transmisiones de estos programas han sido agotadoras. Y ver que el panorama no mejora, claro que produce un desánimo, pero podemos fortalecernos en Cristo. El texto que vamos a ver el día de hoy y que ya leyó nuestro pastor Edgar Caballero, como les dijimos, se encuentra en Filipenses 4, en los versos del 10 al 13. Y este texto nos dice lo siguiente. Primeramente, Pablo se goza por la responsabilidad de los filipenses en cuanto al cuidado de la obra de Dios. Pero justo ahí nos enseña que él había aprendido contentamiento y a soportar cualquier situación porque en Cristo se podía fortalecer. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Cómo se encuentra tu confianza en Dios? En mi casa tenemos una pregunta para las niñas, o incluso entre nosotros mismos, me refiero a Ludi y a mí, a mi esposa, para ver cómo nos sentimos. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo se encuentra tu tanque de amor? ¿Vacío? ¿Medio? ¿Lleno? ¿Tres cuartos? Y luego complementamos con otra pregunta. ¿Qué podemos hacer para que se llene? Abrazos, atención, tiempo, etc. Ahora yo te pregunto. ¿Cómo está tu tanque de confianza en Dios en este momento? ¿Y qué necesitas para que se llene? El reto para este mensaje es que aprendamos contentamiento. Nos fortalezcamos en Cristo, quien nos ayuda a soportar cualquiera que sea nuestra situación. El verso 10 de nuestro texto nos va a servir de contexto para lo que tenemos en este mensaje. Realmente, si leyéramos la carta a los filipenses, sería al revés. Los textos del 11 al 13 serían un paréntesis a lo que Pablo está reconociendo a los filipenses por las dádivas y por la ofrenda y por la responsabilidad que estaban mostrando. Pero nosotros lo vamos a utilizar como contexto. El verso 10 nos muestra el gozo que experimentaba Pablo por los filipenses y por su responsabilidad y amor hacia él. Dice, Pablo estaba pendiente y se gozaba de que estaba contento de que ellos estuvieran al pendiente de sus necesidades y eso era de lo que se gozaba. Y lo quería dejar claro. La situación de nuestra iglesia no es la misma que a mediados de marzo. Ya han pasado cinco meses desde entonces y la situación económica para muchos de los hermanos no solo cayó, sino que aún no ha mejorado. Sin embargo, no podemos de dejar de sentirnos contentos y gozosos. Porque dentro de las posibilidades, tal vez con otras cantidades, pero la responsabilidad de la iglesia bautista verea se ha visto. Esto, al igual que los filipenses, muestra madurez de la iglesia y en esto nos podemos también nosotros gozar. Lo digo porque no es que te goces de lo que se recibe, sino que te gozas de la madurez y la responsabilidad que pueden mostrar los miembros. Las semanas pasadas, con el Día de Victoria, vimos cómo los diferentes departamentos se esforzaron y aún quieren seguir esforzándose. En lo que va de la pandemia, no hemos hecho un llamado de urgencia hacia ese asunto. Y es un motivo de gozarnos. Pablo le reconoce a los filipenses que ellos estaban esperando la oportunidad. Faltaba la oportunidad, pero querían hacerlos. Es por eso que él dice, estaban solicitos. Puede ser la lejanía geográfica que podían tener con Pablo. Puede ser que las condiciones económicas no se lo habían permitido. Pero en cuanto tuvieron la oportunidad, lo hicieron. Y después de estas palabras que les dice Pablo que se está gozando, viene la enseñanza en la cual queremos abundar. Pablo a cada ara y les dice que se alegra, pero no porque él se ha beneficiado de esto, ya que ha aprendido a tener contentamiento. Aquí es donde les digo que se abre un paréntesis y Pablo nos da una enseñanza inspirada por Dios y la cual nos permite entrar a este primer punto. Aprendiendo contentamiento. ¿Cómo estamos nosotros en cuanto a contentamiento en nuestras vidas? ¿Estamos tristes y abatidos al punto de la depresión por lo que hemos perdido en los últimos meses? ¿Hablo de la cercanía con las personas? ¿Tal vez de algunos lujos que nos podíamos dar y ahora ya no? Yo tengo que decir que tengo el privilegio de conocer a muchos de ustedes y sé desde dónde han trabajado, sé desde dónde se han levantado y cómo gracias a Dios han promigrasado en lo material, en lo intelectual y lo más importante en lo espiritual. Pablo dijo que él había aprendido a estar en escasez. En escasez. Muchos estuvieron en escasez pero les pregunto ¿aprendieron a estar en escasez o solo pasaron por ahí? Es decir, si Dios los pusiera en esa situación de nuevo ¿podrían soportarlo? ¿O ya no podrían mostrar contentamiento después de la situación que Dios les ha permitido disfrutar? O los que están en esas circunstancias que antes no habían estado. Es decir, los que no habían pasado escasez pero ahora se encuentran en escasez. ¿Ya no hay contentamiento en su vida por el hecho de estar sufriendo algunos padecimientos? Y no hablamos solamente de los recursos materiales. También hablamos de esos intangibles. y es intangible tan importante como lo es la salud. Si ahora la salud escasea ¿acaso ya no podemos tener contentamiento? ¿Debemos de aprender contentamiento cualquiera que sea nuestra situación? Pablo venía de un lugar acomodado y ya no tenía más esa situación y aún así y aún así en él había contentamiento. Pero importante y relevante es el decir que no era por él mismo sino por Cristo en quien se fortalecía. Y luego está la otra situación porque también debemos aprender contentamiento en la abundancia. Podemos pensar que en la abundancia no necesitamos fortalecernos pero también tenemos que aprender contentamiento en la abundancia. Existen las personas que por más abundancia y prosperidad que tengan en su vida nunca muestran estar satisfechas. Nunca hay contentamiento para ellos. Siempre quieren algo más. Si tienen esto ahora quieren esto. Si han recibido un beneficio ahora quieren el siguiente y no estoy hablando de 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 no luchar y de no tratar de progresar. Estoy hablando del sentimiento que hay en nuestro corazón con lo que Dios nos ha permitido el tener contentamiento porque queremos más y más y más y más y lo que Dios nos ha dado no nos da contentamiento. También de la abundancia tenemos que aprender. También tenemos que aprender a tener abundancia y a estar contento con lo que Dios nos ha dado. Incluso podemos caer en la arrogancia o en la soberbia. También necesitamos la fortaleza de Dios para estar contentos en la abundancia. Esta situación al igual que la escasez necesitamos la fortaleza en Cristo. Volvamos al texto le dice el verso 11 No lo digo porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. O sea también sabe tener abundancia no es simplemente pasar por la abundancia es saber tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre así para tener abundancia como para padecer necesidad y todo esto radica en Cristo. Sea abundancia sea escasez tenemos que estar en Cristo. Cuando estamos en Cristo entonces podemos experimentar contentamiento y gozo cualquiera que sea nuestra situación porque podemos tener falta de contentamiento en la escasez y tal vez en nuestra mente digamos bueno no tener contentamiento en la escasez podría decirse que es algo lógico pero en Cristo podemos tener contentamiento en la escasez sin embargo en la abundancia existen muchísimas personas que tampoco tienen contentamiento en los libros de enseñanza para los niños siempre te dicen que no les des todo porque no vas a ver el límite de lo que ellos quieren recibir no van a decir hasta aquí necesitamos de Cristo necesitamos fortalecernos en Cristo existen personas que tienen un sentimiento de envidia por lo que otros tienen puede ser que tengan muchas cosas pero cuando encuentran otra persona que tiene algo diferente a lo que ellos salta ese sentimiento de envidia que no es bueno cuando un amigo familiar o conocido les comparte por ejemplo experiencias de viaje de vacaciones experimentan enojo frustración o envidia y no se pueden gozar por el prójimo porque no tienen contentamiento y este contentamiento solo puede venir de Cristo hay personas que te tienen la confianza y vienen y te dicen que recibieron un halago por parte del jefe que recibieron un aumento que recibieron o que les ofrecen una nueva oportunidad de trabajo un ascenso y tú sabes que la persona se ha esforzado tú sabes que realmente lo merece pero no puedes experimentar el amor o el contentamiento en lo que le está sucediendo a él porque tienes envidia o porque no tienes contentamiento en ti esto solo lo podemos ver en Cristo que nos fortalece dice el verso 13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece fortalecidos en Cristo es el segundo punto todo lo puedo en Cristo que me fortalece lo vemos o lo hemos visto en camisetas en stickers en pláticas o conferencias que podríamos decir hasta cierto punto cristianas pero más que todo son motivacionales puedo puedo volar si estoy fortalecido en Cristo pues si es la voluntad de Dios sí pero no creo que sea la voluntad de Dios que quieras volar porque lo importante es adentrarnos en el contexto de este verso todo lo puedo en Cristo que me fortalece cualquiera que sea mi situación no cualquiera que sea mi deseo por ejemplo en los momentos más difíciles puedo soportarlo en Cristo puedo fortalecerme en Cristo puedo pasar por esas circunstancias en Cristo habla de situaciones por eso este mensaje se titula no importa la situación porque en Cristo podemos nosotros soportarlo pero claro no se debe a los deseos que tengamos sino a las situaciones que estemos viviendo y como situaciones y volviendo un poco a la ilustración inicial quisiera decirles que en nuestra vida puede haber subidas y me refiero a subidas como las que hay en una carrera situaciones difíciles en cuanto a los terrenos por ejemplo las subidas o una subida implica un mayor desgaste pero por supuesto también que no es lo mismo una subida en el kilómetro 2 de un maratón que lo que lo puede que lo que puede ser en el kilómetro 39 puede ser incluso la misma pendiente pero no es la misma dificultad no es lo mismo vuelvo al a la otra ilustración que decíamos cuando empezamos en el mes de marzo tal vez teníamos la fuerza para afrontar todos los retos que se nos venían en cuanto a las cosas que se tenían que hacer a distancia la escuela para los hijos la facultad para los jóvenes lo veías y decías pues es una subida pero vamos a esforzarnos y esta subida ya la veo y ya la voy a terminar pero no es lo mismo esa subida en el mes de abril que lo que será por ejemplo en el mes de octubre es por eso que debemos de estar fortalecidos en el Señor no importa la situación ¿cómo se consigue estar fortalecidos en el Señor? pues esto viene de una buena comunión con Dios por medio de la oración por medio del estudio de su palabra eso nos dará fortaleza en Cristo para esas pendientes que aún nos esperan podemos hablar de la situación que vivimos o podemos hablar del camino que nos queda por recorrer en nuestra vida porque como les digo no es lo mismo la baja de ingresos en el mes de abril que lo que podríamos estar experimentando el día de hoy oremos a Dios pidamos fortaleza para cada uno de nuestros miembros de la iglesia nosotros lo pedimos pero oremos los unos por los otros para poder afrontar y vencer estas subidas y estas pendientes que tenemos pero así como hay escasez y hay subidas también hay abundancia y hay bajadas y las bajadas sirven para guardar fuerza para recuperarse para recuperarse aprovechemos los buenos momentos para salir fortalecidos en el Señor cualquiera que sea la circunstancia que nos espera las pendientes que son hacia abajo las cuales nos ayudan aprovechémoslas pidamos sabiduría a Dios cuando estemos en ellas acerquémonos más a Cristo y a su palabra para salir de estas bajadas y tener una fuerza para continuar la carrera yo creo que si a mí me ponen en una carrera en bicicleta en donde todo sea de bajada podría terminarla sin el mayor esfuerzo pero no es el camino que recorremos tenemos altas y bajas subidas y bajadas y en los momentos más favorables tenemos que fortalecernos para cuando vengan los difíciles debemos estar fortalecidos en Dios por ejemplo en el último mes podemos decir otra vez hablándoles a los estudiantes o en nuestro caso en el seminario tuvimos un break tuvimos unas vacaciones en donde nos hemos preparado para lo que viene porque esos son los momentos que tenemos que aprovechar tenemos que aprovechar los momentos en donde tenemos más tiempo para la lectura para estar más fortalecidos en Dios donde tenemos más tiempo para la oración en donde podemos atender a los hijos a los familiares a los padres a los hermanos tenemos que aprovecharlos son también momentos que Dios nos permite experimentar en nuestra vida que se los utilizamos con sabiduría podemos salir más fortalecidos en Cristo estamos aprovechándolos porque también tenemos momentos que podemos disfrutar y que podemos aprovechar tenemos que aprender a vivir en escasez y en abundancia en momentos buenos y en momentos malos ambos en todo en todo debemos de buscar al Señor seamos responsables fortalezcamos cualquiera que sea la circunstancia pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece no digamos que no podemos animémonos los unos a los otros oremos los unos por los otros para que el Señor nos fortalezca si estamos en dificultad oremos si estamos en abundancia ayudemos en la escasez gocémonos porque Dios nunca nos deja y siempre suple nuestras necesidades y en la abundancia ayudemos a los demás no olvidemos lo que nos dice la palabra de Dios más bien aventurado es dar que recibir aprendamos a estar fortalecidos en Dios en cualquiera que sea nuestra circunstancia ¿cómo está tu confianza para con Dios? si fuera un tanque que se pudiera llenar que tuviera un límite ¿cómo lo definirías? ¿está vacío? ¿está un cuarto? ¿está medio? ¿está lleno? ¿cómo está tu confianza para con Dios? y creo que la siguiente pregunta la podemos responder y cómo podemos mejorar esa confianza que tenemos para con Dios ¿por qué no confiamos en Dios? ¿por qué no creemos que podemos soportar cualquiera que sea la circunstancia? es porque no nos hemos fortalecido en Cristo sabemos lo que dice su palabra lo hemos experimentado en nuestras vidas yo creo que entre nosotros hay personas que están fortalecidos pero hay otras que necesitan fortalecerse y es la palabra de Dios es la oración la que nos ayuda a fortalecernos fortalecernos busquemos fortalecernos ahora quiero llegar a la conclusión que tengo para este mensaje Pablo se gozó de la responsabilidad y del amor de los filipenses ya que esto mostraba la madurez de ellos como cristianos y esto lo dejó claro es decir que se gozaba por la responsabilidad de ellos y no por el beneficio con la enseñanza que nos dio después él había aprendido contentamiento en cualquiera que fuera su situación fuera en abundancia o fuera en escasez y Dios revela por medio de Pablo como podemos tener contentamiento y soportar cualquier situación al decirnos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y como dice la carta a los Efesios fortalezcámonos en el Señor tengo una invitación y la invitación puede sonar redundante a lo que hemos dicho en este mensaje pero es clara fortalezcámonos en el Señor busquemos mejorar nuestra comunión con Dios Él por medio de la oración a Dios y la lectura de la palabra de Dios y del cuidado de la iglesia que también es de Él y la segunda invitación es a orar y animarnos los unos a los otros no dejemos a nuestros hermanos Dios los bendiga hermanos y ahora tenemos una participación especial un canto especial que esperamos que disfruten Dios les bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga